Algeciras acogerá mañana sábado una jornada extraordinaria de vacunación con dosis de Janssen para personas de entre 50 y 69 años, es decir, nacidos entre 1952 y 1971. La cita es para todos los vecinos del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, es decir, de Algeciras, los barrios y Tarifa que se encuentren en esos tramos de edad y aún no hayan sido vacunados. Quienes cumplan estos requisitos pueden acudir sin necesidad de tener cita previa en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde al pabellón polideportivo Manuel Marín Grandi Periquito de Algeciras, ubicado en el número 29 de la calle Espíritu Santo en la barriada de La Piñera. El objetivo de esta vacunación extraordinaria es captar a las personas de esos tramos de edad que por diversos motivos quedan pendientes de recibir sus correspondientes dosis.